Creo que es un partido en el que podemos sacar sensaciones muy positivas. Creo que el equipo ha competido desde el principio hasta el fin y es algo que veníamos echando en falta estos últimos partidos. Así que creo que para el tramo de temporada que nos viene, que es un mes y medio con rivales directos, creo que es un partido para sacar sensaciones muy buenas para encarar lo que nos queda de Liga. Sí, como hice, llevábamos bastante tiempo sin ganar un partido, sin sacar los tres puntos. Los equipos de abajo estaban ganando, nos estaban apretando desde atrás y en esta jornada sabíamos resultados que ya habían pasado y que si ganábamos nos favorecían porque metíamos puntos con los de abajo y como tú dices, venía un equipo que es uno de los que está más en forma de la Liga y le hemos competido los 90 minutos. Creo que hay que valorar el trabajo que ha hecho el equipo y de este nivel no bajar. Sí, creo que al final es mérito del Valencia que el Madrid no haga su mejor partido. Estábamos trabajando durante todas las semanas sus posibles puntos fuertes y así los hemos combatido. Entonces creo que hay que valorar mucho el trabajo que ha hecho hoy el equipo. Creo que estos tres puntos nos deben de servir para muchísimas cosas positivas, pero saber que lo que nos viene es seguir luchando, que son partidos en los que va a haber que sudar y no darnos por vencidas. Sí, Enid viene demostrando toda la temporada lo portera que es y una vez más ha estado sosteniendo al equipo. Creo que esa parada es clave para darnos oxígeno y que sigamos por delante en el marcador y a raíz de ahí también que al Valencia, o sea, que al Valdirí le venga todo encima, saber que se puede poner en el marcador y no hacerlo. Nosotros venir arriba y es abajo, así que creo que Enid sigue demostrando lo gran portera que es y estamos contentos de tenerlas con nosotros. A ver, estamos muy contentos. La verdad es que el resultado es muy importante, los tres puntos son importantes, pero yo creo que la imagen que ha dado el equipo ante un rival como este, yo creo que es lo mejor, porque lo que habíamos visto es lo que el rival nos ha propuesto, lo que habíamos entrenado es lo que ha salido y encima ganas, encima puerta cero. Para un entrenador hoy es un día muy feliz. Sí, aparte que sabíamos que era un partido que había que trabajarlo mucho, o sea, no era un partido en el que ibas a poder ser excesivamente brillante por cómo es el rival y brillante en el sentido con balón no te ibas a poder lucir mucho, ni vas a tener mucho tiempo ni muchos espacios. Las jugadoras lo han sabido leer perfectamente y, bueno, como tú dices, Enid ha estado providencial. Yo antes comentaba que nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos, no es una cuestión de que quiera excesivamente sacar pecho, pero que tenemos, para mí, dos de las mejores porteras de Primera y Pérez Dola, porque además están muy compensadas. O sea, no hay una portera super y una portera que apenas tenga apariciones, sino que tanto Enid como Noelia son dos porteras que están muy preparadas para en cualquier momento darnos cosas. Ellas se dan muchísima competitividad en los entrenamientos y, bueno, pues fruto de eso es, pues ahora mismo como está Enid, en las últimas partidas como ha estado Enid. Y la verdad es que, pues sí, ha estado fundamental, porque el minuto era fundamental, porque el resultado era fundamental en ese momento que no encajar, ha salido todo redondo, la verdad. Y además variado, porque sabíamos que ellas tenían esa doble manera de sacar el balón, por ejemplo, que es jugando la salida de tres desde atrás, o el golpeo directo buscando los espacios a Geisse, bueno, hoy no estaba Valeria, pero a Pristil, a Kerolin. Y ellas, las futbolistas, han sabido leer cuándo había que presionar arriba, cuándo había que ser un poquito más conservadores. Hemos marcado los goles, hemos tenido acierto de marcar los goles en el momento que los necesitábamos. La verdad es que sí, ha sido un acierto global. Ha sido un partido, lo hablábamos durante la semana, que tenía que ser un partido de equipo, menos que un partido más compartido de individualidades. Y yo creo que el partido hoy lo ha ganado todo el equipo. Como tú bien dices, creo que hemos estado acertadas con balón, y luego cuando no teníamos balón, hemos hecho que el rival pareciera más feo de lo que realmente es. Este rival ya nos lo demostró en la ida, y lo ha demostrado durante todo el año, que es un rival que tiene muchísima velocidad, que es muy vertical, y que encima tiene muchísimo talento. Y hoy ha aparecido un rival menos dotado de lo que realmente es, y eso ha sido fruto, evidentemente, del trabajo, del desgaste del trabajo de la futbolista sin balón. Totalmente de acuerdo. Tanto Ester como Bea son dos... Primero que nosotros, nuestro modelo de juego, nos permite que las laterales sean así de ofensivas, tanto Ester y Bea como Ortiz, cuando ha jugado Paula y Kerli. Hoy principalmente ha sido por quitarle algo de distancia a Bea, porque volvía y no sabíamos a nivel de cardio, la lesión está perfecta, pero a nivel de cardio no sabíamos si iba a resistir todo el esfuerzo. Hemos quitado algo de distancia, como Ester estaba bien, le hemos quitado algo de espacio únicamente. Y sí, las dos pueden perfectamente hacer de extremo, no hay ningún problema. De hecho, lo han hecho alguna vez. También un poco por el calendario que tenemos ahora, Depor, Español, Santa Teresa, Betis, yo creo que son un poco las dos cosas. Si somos capaces de superar a esos rivales, que están algunos de ellos por detrás de nosotros, yo creo que podremos mirarnos hacia arriba, si es así. Los equipos que tenemos por delante están con la posibilidad de poderlos alcanzar. Yo creo que este equipo merece más estar en esa parte de arriba, aparte que está diseñado más para estar en esa parte de arriba que lo que ha pasado este último mes. Y va un poco de la mano. Sí que es cierto que nosotros siempre hemos estado mirando hacia adelante, aunque sabíamos lo que teníamos por detrás y no somos ajenos a que eso en cualquier momento, aparte que cualquier equipo te puede ganar un partido o en cualquier momento te puedes meter en problemas, yo creo que va un poco de la mano las dos cosas. Y con el Madrid, y con este equipo, sí. Sí, sí, es un golpe doble casi. Sí, sí, es un golpe doble casi.